De esta plática, quien nos va a escuchar, ¿qué se va a llevar, güey? ¿Qué te gustaría enseñar, güey, para que quien nos escuche, quien nos vea, crezca? Pues me gustaría que mucha gente aprenda a cómo ser una persona más creativa, ya sea en sus agencias, en sus proyectos o en lo que sea, y pues cómo poder posicionarnos más con todo el marketing, con todas las tendencias que han estado, pues, habiendo en estos momentos y cómo aprovechar incluso las herramientas de inteligencia artificial que vimos hace rato, que están increíbles. Bienvenido, Carlos Brand, mejor conocido como El Mercadólogo. Bienvenido al podcast Ideas Net. Muchas gracias, Amar, por la invitación. ¿Por qué El Mercadólogo, güey? Porque estoy en Mercadotecnia. ¿Y luego tienes una maestría? En Administración de Negocios. ¿Y cuántos años tienes, güey? 23. ¿Y empezaste a estudiar a los 11 o qué onda? No, empecé la carrera a los 17. A los 17. Así es. Y luego acabaste, ¿qué a los 21? A los 20. 17, 18. A los 20 acabé la carrera y empecé la maestría. La maestría, güey. Estás en todas las redes como El Mercadólogo. Como El Mercadólogo. O Carlos Brand, El Mercadólogo. Oye, y tienes ahí bastantes followers en Instagram, en TikTok, y ya estás de speaker. Así es. Y tienes una agencia, haces branding, haces marketing. Sí, así es. O sea, estás haciendo bastantes cosas. Muchas cosas. Soy muy activo. ¿Qué te está ayudando a ti ahorita para tener mejores y más clientes? ¿Qué estás haciendo para impulsar tu marca, tu alcance? Pues, honestamente, me ha ayudado mucho toda la parte de la marca personal que hablamos el día de ayer en las NetTalks. Que una marca personal ya te abre muchísimas puertas y te ayuda a generar más confianza para tus negocios. Porque incluso, pues, tú respaldas a ese negocio con tu imagen, con tu comunidad. Entonces, eso me ha ayudado, me ha ayudado bastante. Porque no sé si te ha pasado que cuando alguien te quiere vender algo, pues, no confías mucho en esa persona. Y dices, pues, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué confiaría en ti? Entonces, me ayuda mucho la parte de, cuando me dicen, pues, ¿tú quién eres? Bueno, yo tengo una marca personal con una comunidad grande donde enseño a la gente a aprender, a poder hablar mejor con sus clientes, a poder negociar mejor. Y eso, pues, me ha ayudado bastante para crecer. Entonces, esa es como que mi manera para defenderme a la hora de tratar con un cliente que es un poco desconfiado. O sea, lo que yo veo y que te he visto desde que te he conocido, aunque tienes una corta edad, 23 años, has crecido rápido a partir del empuje que le has dado a tu marca personal. O sea, este esfuerzo que estás haciendo de generar contenidos, de dar conferencias, de salir a otras ciudades, a eventos. Entonces, te ha ahorrado 10, 15 años, güey, de un trabajo tradicional, de una agencia, de un dueño de agencia que está escondido en su compu, que nadie le conoce la cara, güey, nadie sabe cómo habla. Tú te lanzaste y yo, órale, güey, te fuiste a acciones masivas. Sí, me aventé y, pues, ya sabes, uno a veces se quiere comer al mundo y, pues, yo igual quiero, pues, sobresalir cada vez más con cosas que nunca creí que terminaría haciendo. Entonces, podrías decir, Carlos, que como creativos, como emprendedores, si quieres crecer rápido, aviéntate a hacer contenidos y aviéntate a hacer marca personal. Sí, o sea, y para tu negocio también, o sea, para tu negocio hacer contenidos y que tu negocio también se puede ver una marca personal porque la logras posicionar porque le das una esencia, le das una arquitectura a tus redes sociales que ayuda a posicionarlas muchísimo más, al igual que con la marca personal de uno. Oye, y de todos estos intereses que tienes de branding, de marketing, he visto que te gusta también analizar rediseños de marcas, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, que acaba de pasar lo de Pepsi, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión de que has visto todos estos movimientos? Es que el de Pepsi a mí me gustó mucho, sobre todo porque regresaron a la época de los noventas, más o menos, que es prácticamente el mismo diseño muy parecido, pero yo creo que lo hicieron para volver a destacar contra sus competidores porque es un concepto ya diferente, más rockstar, más así noventero. A mí me fascinó mucho y pues entiende bastante el por qué hicieron todo eso. Oye, y te hago esta pregunta porque a veces nos preguntamos o algo que nos frena mucho a todas es de qué, ¿y de qué puedo hablar? O ya se me acabaron los proyectos para mostrar. Oye, también puedes hablar de tu opinión de proyectos de otras marcas, de marcas grandes. O sea, también se vale que des tu opinión, ¿no? Aunque no sea tu proyecto. Sí, totalmente. O sea, al final, pues también tenemos que aprender de otros proyectos, de otras personas, de otros creativos. Porque al final hay gente con más experiencia que uno y debemos de aprender de ellos también. Oye, ¿y tendencias? ¿Qué has visto de tendencias de branding, de marketing, de contenidos? ¿Hacia dónde vas y hacia dónde vas a ir tú? Pues mira, yo creo que desde hace dos años, un poco después, yo veía mucho la tendencia del minimalismo. Lo empezaron a utilizar muchísimo las marcas, sobre todo las automotrices. O también, por ejemplo, la de Nokia, cuando le hizo ese rediseño súper agresivo que nadie se lo esperaba. Yo creo que las marcas están queriendo adaptarse a un nuevo mercado ya más sencillo, con una imagen más limpia, con una imagen más... Sin que esté muy saturada. A excepción de, pues lo que hicieron, por ejemplo, Burger King y Pepsi, que volvieron a sus anteriores logotipos. La realidad es que yo no estoy muy seguro por qué lo hicieron, pero yo creo que en ese punto de los años 90 de la marca, creo que fue cuando mejor éxito tuvieron. Y quisieron volver para recordar esa nostalgia que había a la hora de consumir un producto como esos. Sí, yo creo que el tema de la nostalgia es muy fuerte, ¿no? Sí. El tema también de la identidad, ¿no? Incluso no me dejaras mentir a ti como persona, como joven, como adulto. A veces también es valioso regresar a lo que nos movía en la infancia, ¿no? Robert Greene, que es un autor espectacular, habla mucho de eso, es autor del libro de Las 48 Leyes del Poder, específicamente en el libro Mastery, él habla de cómo muchos grandes maestros de la historia tuvieron que regresar a esas memorias de la infancia para descubrir qué es lo que deberían, a qué deberían dedicarse, ¿no? Entre ellos menciona Albert Einstein, de cómo cuando él tenía como 7, 8 años, algo así, alguien le regaló una brújula. O sea, no sé, tuvo un primer acercamiento con temas de la ciencia y él ya de adulto hizo esa reflexión. Entonces, ¿cómo desde niño ya estaba instalado ahí el propósito, la misión, la pasión, como el quieras llamar, a lo cual debería dedicarse? ¿Tú cómo eras de niño, güey? ¿Te gustaba ya hablar? ¿Te gustaba ya hacer contenido? ¿Eras curioso? ¿Eras diseñador? ¿Qué eras? No, no, de niño siempre he sido una persona penosa. Siempre, o sea, yo creo que la experiencia que he tenido al grabar contenido me ha abierto un poco más. Pero aún así sigo siendo a veces una persona cerrada. O sea, cuando voy a una reunión y todo, pues no me acerco a hablarle a la gente ni nada. O sea, a veces para sacar algún tema o si me presentan a alguien, pues digo, obviamente, con mucho gusto. Pero siempre he sido como alguien más cerrado. A veces muy sociable, un poco más cerrado. No me consideraba antes una persona creativa. Como a todos a veces se les va la creatividad. ¿Alguna vez no te sientes creativo? En mi caso, yo me siento creativo en las noches, en altas horas. Y lo que he vivido antes fue que no estaba adentrado con ese tema de creatividad. Siempre he sido fan de jugar fútbol, jugar tenis. Me encantaban los videojuegos. Me gusta el ajedrez. Entonces, todo eso me ayudaba bastante. Y ahorita, con todo lo del contenido, que es algo diferente, pues es algo que jamás creí que iba a ser. O sea, nunca creí que terminaré siendo una marca personal, un creador, que me reconozcan. Todavía recuerdo que antes veía, por ejemplo, en YouTube, en Internet, en la gente que hace contenido, que les entregan sus placas de YouTube y todo eso. Y el día en que yo logré conseguir esa misma placa... ¿A los cuántos suscriptores? Pues a los 100 mil. A los 100 mil ya te dan la placa de los 100 mil suscriptores. Y era algo que, te digo, o sea, de joven, te decía, wow, o sea, ¿qué se sentirá tener una placa así como esa? O que YouTube te regale un premio. Y cuando lo recibí, cuando me llego a mi casa, sentí... Me sentí niño otra vez. O sea, fue un momento muy bonito para mí. Oye, dijiste dos cosas muy fuertes, güey. Muy, muy fuertes en el buen sentido. Uno, que eres una persona tímida. Y dos, que a veces no te sientes creativo o que no te sentías creativo. Sí. Estas dos son de las principales, si no es que son las principales objeciones para alguien que no hace contenidos, güey. Una, es que soy tímido. Dos, es que no soy creativo. Tú lo estás viniendo a decir aquí, estás derrumbando esos grandes obstáculos... Sí. ...que son mentales, güey. Son mentales. Totalmente. ¿Cómo derribas eso de que aunque eres tímido, aunque eres introvertido, serio, cerrado... O sea, como etiquetas que tal vez te ponías antes, como mencionaste ahorita. Sí. Y a pesar de eso, güey, estás llegando al millón de followers en TikTok. Tienes tu placa de YouTube. Tienes más de 300 mil links. Tienes unas métricas impresionantes, güey. Cuéntanos de eso, güey. Para alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo y que diga... Ah, es que yo soy tímido. No. A ver, el mercadólogo te va a decir esto, güey. Sí. O sea, todo eso de ser tímido, como tú dices, puede llegar a ser mental. Sobre todo que cuando te estás grabando nadie te está viendo. O sea, tú todo lo haces solo, lo haces de una manera privada. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando estoy grabando y pasa alguien o alguien entra al cuarto o a la oficina y así, como que ya me incomodo. O sea, me incomodo y espero. Como que, ah, bueno, voy a esperar a que se salga esta persona y termine. O sea, en general. O sea, yo siento una incomodidad. Por eso todo lo que hago, estoy completamente solo. No me gusta que me molesten. No me gusta que me vean. No me gusta nada. ¿Por qué? Porque soy tímido. Pero cuando yo estoy solo, ya grabando, haciendo mis cosas, siendo completamente yo mismo, ya es algo totalmente diferente. Obviamente, en su momento, pues, no tenía ninguna experiencia en saliendo en cámaras. Pero, pues, obviamente con la práctica y, pues, acostumbrándote, te podría decir. Eso me ayudó bastante. ¿Y cómo te, cómo resuelves o cómo le ganas a la otra idea, al otro bloqueo de que es que no soy creativo? ¿Cómo lo has vencido? ¿Cuántos videos llevas más o menos? ¿Cuántos videos te tomó llegar a YouTube, a la placa de YouTube? ¿O cuánto tiempo? Pues me habrán tomado como 100 videos. ¿100 videos? Más o menos. ¡Wow! ¿Cómo venciste esa idea, esa vocecita, no? Que a veces nos dicen, no, es que tú no eres creativo, güey. Sí. Pues mira, me ayudó mucho, me ayudó mucho mi experiencia como emprendedor, como creativo, como estudiante también. Aplicaba todo lo que estudiaba en los videos para que la gente aprendiera. Y yo creo que cuando compartes tu creatividad y no eres celoso con la información que quieres transmitir, por miedo que te roben la idea, te ganen, yo creo que eso es lo que más te premia, más te ayuda. O sea, el hecho de querer ayudar a la gente, yo pienso que es algo sumamente importante y que poco a poco te va dando mejores resultados como el crear una nueva comunidad. Estás hablando con una forma de vencer el obstáculo o el pensamiento de nuestra falta de creatividad es anteponiendo la generosidad. Sí. O sea, de que hacerlo para que otros crezcan. Sí. Eso te debe tumbar las ideas de la timidez y de la falta de creatividad. Sí, eso me ha ayudado. O sea, digo, obviamente hay veces que no tengo ideas y era lo que comenté ayer. O sea, también investigo. O sea, investigo qué está pasando hoy en día. Qué está pasando hoy en día que puede influir en mi comunidad, que le puede interesar. Por eso te digo que los newsletters que veo o todo lo que pasa, si pasó una nota importante, pues yo hago un video pues informando qué pasó con fotografías, con videos, con pruebas, para que al final sea algo entretenido e informativo, no tanto educativo. Y ahí es cuando te abres a no hablar solo de marketing. Hablas de temas informativos que van agarrados del marketing. Solo que no estás hablando de ninguna estrategia o de nada. Estás hablando quizá del caso de alguna marca. ¿Cómo encontraste ese punto medio entre la timidez y el hacer contenidos entretenidos, güey? Porque podría pensarse que se contraponen, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has logrado tú, güey? Pues mira, yo, la realidad es que yo quería enseñar de una manera que fuera divertida, que no sea aburrida de, ah, de, ah, qué flojera, como a veces tal vez en la escuela nos enseñan. O sea, yo quería hacer algo totalmente diferente, quería destacarme. O sea, entonces lo que me ayudó es, pues obviamente mi lenguaje. No sé si has visto que sonrío mucho en los videos, me muevo. Te pones lente, güey, te canta de ropa. Me pongo lente, tengo mucho lenguaje corporal y eso contagia. Y le metes corazón, güey. Y le meto corazón y lo hago bien. O sea, le meto iluminación, le meto todo. Y yo creo que eso se contagia. Porque al final es como agradable. O sea, lo que yo quiero es como que caer bien dentro de los videos. De que soy una persona buena onda. De que no soy ningún personaje. Que soy yo mismo. O sea, la realidad es que yo soy yo mismo en mis videos. No hay ningún personaje detrás. No hay nada. O sea, obviamente si hay cosas exageradas. Que, pues sí, hay que darle ese toque. Pero en realidad es, soy una persona así. Quiero ser una persona agradable. Que transmita buena vibra. Y yo creo que eso es lo que me destaca. No hablar de una manera conflojera. Así, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con Amazon y todo? Se cayeron las acciones o subieron. O sea, algo así. Hacerlo de una manera que te entretenga y a la vez aprendas. Y te la pasas bien en el proceso. O sea, algo que disfrutas. Sí, lo disfruto. Has logrado hacer de que... Disfruto mucho grabar. Me gusta, me gusta mucho. Disfruto el proceso. No te voy a mentir que a veces pienso de que, oye, pues ojalá este video se mueva y todo. Pero, pues hay que enfocarnos más en el proceso que nos gusta. Porque, pues como comenté ayer, si te enfocas en el resultado, es más complicado que disfrutes las cosas y las hagas de una buena manera. Oye, y ahorita mencionabas algo de también has logrado convivir con la incomodidad. O sea, de que, oye, no siempre te levantas con ganas de hacer contenidos. Ah, claro. ¿Cómo haces eso? Sí, hay veces que sí me da flojera. O sea, voy a decir la neta, a veces me da flojera. O sea, ya es que dices, ay, no me quiero ni bañar, quiero estar tranquilo. Sí, qué flojera ver qué me pongo ahora. Bajar la imagen para el filtro. Sí, no, en sí el grabar, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho. Mira, como yo grabo con luz natural, cuando el clima está feo digo, no, ya vale. No se va a ver. No se va a ver. Y ahí es cuando uso otro formato de video. Que es cuando a veces estoy como que en mi fondo que parece que tiene como que cuadraditos. Entonces, un fondo blanco, ahí hago otro formato de video, que es con luces y todo. Y ya no tengo que hacer, por ejemplo, un sketch para que se vea correcto con la luz natural que hay. Hablo de, por ejemplo, el caso de una marca, el caso de una empresa, una tendencia. Y al final me gusta y es cuando digo, no, pues voy a grabar otro más, de una vez para mañana. Y es cuando ya organizo más mi plan de contenidos. Y es cuando lo disfrutas y todo eso. Y sí me gusta bastante. O sea, tanto que hasta le he dicho a un amigo, oye, ¿quieres salir en algún video? Y me acompaña y les digo, pues tú dices así, te tienes que mover así, te tienes que mover de esta manera. Y sí les gusta y se la pasan bien. Oye, pero fíjate que aprendiste, estoy anotando aquí. Ahorita mencionaste ahorita esa pequeña anécdota de cuando no hay buena luz, por así decirlo. Pero cómo transformaste esa dificultad en una oportunidad para hacer otro tipo de contenidos. E incluso incrementar el volumen de tus contenidos. Así es, sí. O sea, otro pilar nuevo que es, o grabo un sketch con luz natural. Y si no hay luz natural, pues bueno, grabo en otro lado con luces, con tripié y con todo para hacer una nueva línea de contenido. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho que cuando yo compro algo, tengo que ver la manera de ser productivo con eso que compro. Por ejemplo, yo me compro unos micrófonos que dicen, no, para hacer mejor mis videos, para que se escuchen un poco mejor. Son unos DJI, de hecho los que lleva al Congreso de Forbes. Es que se terminaban perdiendo en el evento. Casi se me perdían en el evento. Y dije, oye, pues voy a hacer una nueva línea de contenido para grabar al exterior. Hablar sobre las marcas, sobre algún chisme que hay como para ponerlo a prueba, entrevistar a gente de la calle y sale una nueva oportunidad para crear otro tipo de contenido. O sea, siempre estás experimentando. Siempre experimento. Me gusta mucho experimentar. Ya tú vas midiendo en qué te sientes mejor, cuál tiene mejor resultado y ya vas descartando y vas perfeccionando los que mejor funcionan. Sí, fue como lo que me preguntaron ayer de, oye, para una persona que es nueva creando contenido, pues cuántos videos al día tenemos que subir? O sea, uno, dos, tres. Y fue cuando dije que tú le tienes que probar qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que le gusta a tu comunidad, no? Porque también a veces no te van a recomendar todo el tiempo en el algoritmo. Entonces el problema es que si damos mucho de nosotros y recibimos poco, nos frustramos y no nos da ganas de hacer nada. Entonces por eso siempre no son una media. Es como cuando una persona invierte o apuesta que no inviertas lo que no estés dispuesto a perder. Claro. Es lo mismo con el tiempo. O sea, si le vas, si le vas a inviértelo el tiempo necesario que quizás no te afecte, aunque el tiempo es lo más valioso porque no regresa. Pero a veces nos llegamos a frustrar. A frustrar. O sea, me ha pasado que hago videos súper productivos y de hasta cuatro personajes. O sea, tengo cuatro outfits diferentes. Como fragmentados. Como fragmentados. Así totalmente. De hecho, ahí te muestro uno terminando el podcast que pues sí le meto tiempo. O sea, uno tiene o lentes o gorra o un suéter. O sea, son diferentes. O sea, y uno se habla al otro. Así como el de no, yo soy Spiderman, tú eres Spiderman. Y haces tu storyboard o algo así para guiarte. A ese sí. A ese sí le hago storyboard. Así es. Así se lo hago. Sí le hago el storyboard. Pero hay veces que no se mueven tanto los videos. Cuando ves otro creador que sube un video, no sé, lanzándole un pan a su perro y tiene tres millones de vistas. Entonces ahí dices, o sea, ¿por qué eso se mueve? Lo mío no. Entonces tiene que ver mucho con cómo tú te comportes a la hora de grabar o a qué mercado te estás enfocando. Oye, y hablas mucho también del tema de que haces la tarea. O sea, estás viendo noticias, estás viendo los newsletters. O sea, no es de que por arte de magia ya sabes de qué vas a hablar siempre. O sea, hay que, eso es bien importante ese tema, que lo escuchen, que lo escuchemos, que lo recordemos de hay que hacer la tarea. Y a veces hacer la tarea no es un acto de emoción, sino hay que hacer tal hacha a veces. Sí, o sea, totalmente. O sea, investigar. O me pasa mucho que cuando me pasa alguna situación en la calle que no es correcto, no sé, que me hayan atendido mal o que haya pasado algo que no me haya parecido y hay una manera correcta de hacerlo, apunto la situación y lo hago para un video. ¿A poco? Sí, sí. O sea, de ahí sacas ideas. O sea, de ahí saco ideas de mi experiencia también, muchas veces. Sí, sí. Entonces, cuando me pasa una bronca, digo, voy a hacer un video de esta madre. Sí. ¿En serio? Sí, voy a hacer un video y punto. O sea, literal. Entonces, ahí también de, pues a ver, a veces de un mal momento, pues sacas una oportunidad para subir algún tipo de contenido. Oye, y dada tu exposición, ¿te llegan clientes de todas partes del país? Sí, sí. Menos de mi ciudad. ¿A poco? Sí, no tengo ningún cliente de Mérida y ahí vivo. O sea, te hablan de todos lados, de todas otras partes. Sí, de otros países también. De otros países también. O sea, sí es real eso, Charlie, de que la exposición que tienes en redes te puede traer negocio. Sí, o sea, me ha contactado gente hasta de Filipinas. O sea, sí de cañón. ¿Y cómo hablas con ellos, güey? En inglés. ¿A poco, güey? Sí. Con lo poco mucho que sé. Con ganas. Pero en inglés, sí. Igual en Europa, en Sudamérica. O sea, digo, no es que todo se cierre, no, obviamente. Pero ahí te das cuenta que tu contenido llega hasta ahí. Oye, y tu visión es, este, hablemos de monetización. No en el contexto de que, ah, voy a ser influencer y voy a vivir de las redes, ¿no? Sino en el contexto de cómo es tu modelo de negocio. O sea, usas los contenidos y todo para llegar a gente y de ahí traer clientes a tu agencia. También haces colaboraciones, conferencias. O sea, ¿cómo convierte un creador de tanto alcance como tú? ¿Cómo convierte esos esfuerzos en negocio? Pues mira, número uno, al ser una marca que logra impactar, no solo de mí, sino de cualquiera que tenga una marca personal, puede adentrarse al mundo de las conferencias. O sea, aportarle valor de forma presencial a congresos, corporativos, foros. Y eso te ayuda a monetizar de una manera. Otra forma de monetizar, obviamente, es con el negocio que tú tienes. Lo lógico es que tu negocio sea del mismo giro del contenido que tú haces. Claro, ni modo que hables de una cosa y vendes otra. Claro, o sea, totalmente. Eso te ayuda a prospectar y a generar confianza. ¿Por qué? Porque la gente ve y dice, ah, pues este cabrón sí sabe, pues lo voy a contactar. Entonces, eso te ayuda a generar confianza y a vender sin vender, como lo que dije ayer. ¿Cuál otro? El tema de las visualizaciones en los videos. En YouTube, ¿no? En YouTube, en Facebook, en Instagram, te pagan por las reproducciones de los Reels también. Porque están metiendo, metieron anuncios a los Reels. Dije, ay, ¿cómo metes un anuncio a un video de 30 segundos? Hasta a mí me extrañó, ¿no? Pero bueno, ya se puede monetizar de esa manera. Obviamente, con un número de horas y todo. Eso te ayuda. Ok. También. El tema de los videos largos de YouTube. Yo no he continuado con YouTube, pero sí había, se había comenzado. ¿Por qué no le has seguido a YouTube? Porque es complicado para mí grabar videos muy largos. Yo soy una persona muy distraída. Y a veces grabar un video que debe durar 8 minutos, un video en crudo, me termina durando como 50 minutos. Entonces, de todas las veces que la riego, se me olvida o, no sé, me pongo nervioso. Ahí es algo muy diferente cuando tengo que aprenderme un poco lo que voy a decir. Digo, obviamente, lo leo. Pero sí ha resultado un poco más complicado. También el tema de edición. Yo soy una persona muy perfeccionista a la hora de editar. Y ningún editor ha podido estar a la par de lo que a mí me gusta. Digo, que estén mis posibilidades también. Entonces, dije, no, pues mejor lo hago yo. Y digo, no eran los videos mejor editados. Entonces, tenía lo suficiente para que se entienda y que sea agradable a la vista. Pero sí era más complejo. O sea, graba con el celular y a veces la luz enfocada de una manera. O sea, era un show. Sí tengo en mente ese proyecto. También para continuar con lo del podcast. O sea, están en mis planes, esas dos cosas. Pero te digo, todo eso te ha ayudado a monetizar un montonal para las marcas personales. Las colaboraciones también con marcas. Eso es una de las mayores puertas que he tenido. Claro, yo no trabajo con cualquier marca. Igual me han hablado marcas sobre apuestas y todo eso. Que claro, te ofrecen una muy buena remuneración. Pero pues la ética es más importante. O sea, ¿cómo llego yo un día a decirte que inviertas y al otro día que apuestes? Se contrapone, ¿no? O sea, claro. Entonces. Ya estás hablando de esquemas de monetización o de modelo de negocio a través de conferencias. Llevando obviamente clientes a tu agencia. Lo que te pagan las plataformas por visualizaciones al incursar ads como YouTube, Facebook, Instagram. Y colaboraciones con marcas. Colaboraciones con marcas. Teniendo como eje tu marca personal, tienes ingresos de todas estas fuentes. Todo eso te ayuda a monetizar. O sea, hacer contenidos es una forma de trabajar. Sí, claro que sí. 100%. Hay que anotar eso, ¿eh? Sí. Sí, hacer contenidos sí te ayuda. Obviamente hay que comenzar desde abajo, ir creciendo, ir creando comunidad. Para que los mismos algoritmos te vayan recomendando. Pero fíjate, dijiste algo también. Y aquí es así de lo típico de que una playera que diga, ¿no? No hables de cosas que no vendas. O no hables de una cosa y vendas otra. Exactamente. Que yo veo a muchos creadores, veo a muchos amigos, muchos colegas que están hablando de cosas en su Instagram que no tienen nada que ver con su modelo de negocio. Le digo, estás perdiendo balas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un amigo que es experto en ventas, habla de cosas de inspiración en su podcast. Yo ya le he dicho muchas veces. Un amigo que tiene una empresa de producción de eventos no habla de nada de producción de eventos. Oye, deberías darte a conocer ahí para que te contraten más eventos, güey. Que te contraten más. Oye, amigos restauranteros que están hablando de cosas de fútbol, pues habla de restaurante, güey. O sea, están perdiendo oportunidad de llegar a clientes o de recomendaciones por andar hablando de otras cosas. Están yendo con la finta del modelo de ser influencer y no de articular un modelo de negocio como lo que estás planteando. Oye, si tu eje de contenido es el marketing y demás pilares, ¿no? Pero que están girando alrededor del marketing. Sí. Pues claro que tienes una agencia, güey. Pues claro que aspiras a colaborar con marcas donde puedas compartir mercados, güey. Pues claro que aspiras a que te contraten por conferencias que tienen que ver con marketing y demás cosas, güey. Pero si te das cuenta, tu modelo de negocio está rodeando un tema pilar. Muchos no están viendo eso, Charlie. Sí. Y no solo del mismo tema pilar. También de otros temas que también complementen de lo que tú estás hablando. Porque, por ejemplo, ¿cuándo aplicas el marketing? Cuando tienes un emprendimiento. ¿Y qué tienes que hacer? Saber emprender. Y luego, a la hora de emprender y vender tus productos a un cliente, tienes que saber vender correctamente. Claro. Y después de vender, tienes que empezar a emitir facturación. Y cuando te cae dinero, tienes que empezar a tener un buen historial crediticio. O sea, todo eso se conecta por parte del mismo universo. Claro. De todo el universo socioeconómico. Y es muy importante porque así no te estancas en una sola cosa. Claro, claro. Pero es peligroso si te vas. Para otro lado, fíjate qué me pasaba a mí, güey. Yo empecé a hacer contenidos ya de forma seria en pandemia. De hecho, a veces cuando tengo tiempo me pongo a borrar posts viejitos. O sea, yo soy usuario de Instagram del 2011. Entonces, una madre así, o sea, Twitter 2007, Facebook 2007. ¿En serio? Lo usaba para pura madreada, güey. Entonces, en Instagram, al día de hoy yo ya me di cuenta que tengo un proyecto de fútbol. No de cualquier fútbol, sino de una comunidad de la América. Yo empecé a medir eso, güey. Cuando yo pongo cosas de la América, tengo un follows. En mi cuenta personal. ¿De Summer? Sí, güey. Bueno, es que ahí te sales demasiado. Eso voy. Entonces, dije, a ver, güey. Pues para eso tengo mi cuenta de la América, que es linaje águila. Claro. Ahí se puede hablar de la América. Pero en temas de negocio, en temas de negocio medible, güey. De lo que se transforma en dinero. En mi cuenta personal no me conviene hablar de la América. Punto. Oye, güey. Eso es dinero, güey. Si estamos hablando de emprendimientos, es dinero, ¿no? Claro. Entonces, yo vi eso, güey. Entonces, por eso ya no pongo tantas cosas, o trato de no poner cosas de la América, güey. Y en mis cuentas de linaje águila, pues ahí se habla tanta barbaridad, ¿no? Me explico. Pero lo que te quiero decir es de que es bueno medir si tenemos objetivos comerciales, objetivos de negocio, objetivos de posicionamiento de marca. Y es, bueno, el tema de posicionamiento de marca es importante porque es final del día, hablando de marcas personales, qué posición tenemos cada uno en nuestro mercado, ¿no? En nuestro segmento. Pero si tienes un mensaje que se va diluyendo, se va diluyendo tu posición. Claro. La gente no sabe qué posición tienes, no saben cómo ubicarte. Por eso es bueno que nuestros mensajes sean compactos. No estoy diciendo que hablar de una sola cosa, sino mensajes afines que ayuden a que tu audiencia te posicione en un lado. Por eso tu username es impresionante, el mercadólogo. Sí. No hay para dónde hacerse, güey. Sí. Y es un username, pues, muy fuerte que se ha posicionado demasiado. Hay veces, pero me han dicho, güey, estás loco. Pero a veces me dan ganas de darme a conocer más como Carlos Brandt. O sea, que me digas, eres Carlos Brandt, Carlos Brandt. Digo, a mí me encanta que me digan el mercadólogo. No te lo voy a negar. Claro, güey. Pero a veces pienso que suena más profesional Carlos Brandt y que sea mi apodo el mercadólogo. ¿Me explico? Entonces, por eso a veces ya en mis videos no digo y siga al mercadólogo. ¿Y cómo estás dando? Porque sigo al mercadólogo. Como que me estoy metiendo más a Carlos, Carlos. Oye, Carlos, ¿qué pasa cuando? O sea, ¿me explico? Digo, obviamente, en mi comunidad, cuando saludo, les digo mercas. Ahí sí. Pero, no sé. Estoy muy enamorado del mercadólogo, pero me dan ganas de crecer como Carlos Brandt. No sé. Fíjate, yo te diría que le saques el mayor jugo posible al mercadólogo. Ah, sí. Sí, yo me pongo a pensar en eso. Porque Carlos, igual que Samuel, somos un chingo en el mundo, güey. Sí, verdad. Entonces, vas a ir a competir contra 10 mil millones de Carlos, güey. El mercadólogo, ya te chingaste ese username, güey. Sí, y además hay un Carlos Brandt que también es influencer. Entonces, sácale jugo al mercadólogo, güey. O sea, yo te diría eso. Y ya cuando ya dices, ¿sabes qué? Ya estoy en todo este modelo de negocio que nos dijiste. Ya está monetizando hasta el tope, güey. Ya, vete a posicionar, Carlos Brandt, güey. Muchos no han entendido el valor del username. Sí. Yo, que me llamo Samuel Gutiérrez, güey. Pues, soy como un Juan Pérez, güey. ¿Me explico? Tú al menos tienes un apellido, Brandt. O sea, está todavía coqueto y todavía suena como de Branding, güey. ¿Me explico? Que es alemán, no. Me contabas que es alemán, no. Sí. Pero los que tenemos nombres, güey, gené comunes, güey. Pues, a la madre, güey. Yo me tuve que inventar un username, güey. Samer, güey. Es que eres americanista. Sí, aparte, güey. ¿Me explico, güey? Entonces, güey, ¿de dónde me agarro para que la gente me recuerde? Claro. Pues, me hago una foto especial, un username especial. Y es el tema de la identidad de marca. Samer, Tosa, ¿en quién es Samer? Exacto, güey. ¿Me explico? Entonces, tú tienes un username increíble, güey. Sí. Sí. Y muy limpio. Yo haría hasta panorámicos, playés. Sácale todo el jugo. Sácale todo el jugo. Y lo de mis mercas, güey. Esa comunidad, esa pertenencia. Mercas. Lo tienes increíble, güey. No lo diluyas, güey. No. Tienes razón. Llévalo al espacio, chinga su madre, güey. Sí, sí. Llévalo al espacio, cabrón. El mercadólogo. Tienes toda la razón. Yo creo que, mira, y cuando hay un asunto serio, pues eres Carlos Brun al final. Claro, güey. O sea, o el mercadólogo es tu username o tu apodo. Y te voy a decir algo, güey. Fíjate. Este es aprendizaje personal, güey. Esto nunca lo he contado, güey. Vale, adelante. Una vez iba yo a una junta, güey. Y mi esposa me dice, ¿y a qué junta vas con tal cliente importante? Le decía, ¿y por qué no vas vestido para la ocasión? O sea, yo esperaba que yo fuera en traje y le digo, te voy a decir, ¿por qué? Porque ese cliente así de importante, ¿cómo lo ves? Empresa grandísima. También está pagando por un vato irreverente. La irreverencia en nuestro sector creativo también es una gracia, es una cualidad. Ellos ya son los serios. Le están pagando, no un peso, a una agencia creativa que viene con un vato irreverente. En mi sector, en nuestro sector, la irreverencia no es mala, güey. Es una cualidad. Porque están pagando también por ideas disruptivas. Claro. Sí, totalmente. Están pagando por un rockstar, por un güey que se llama el mercadólogo, güey. Que se atrevió a romper el paradigma de los nicknames aburridos, cabrón. Sí. En nuestro sector, la irreverencia, güey, la disrupción, no solo es bien vista, es cara. No tengas miedo, güey, de ir por el mundo como el mercadólogo, güey. Y es destacable también. Y es destacable. ¿Para qué quieres otro, güey, gris, güey, que se llame Samuel Gutiérrez, cabrón? Viene el mercadólogo, a la mar. Está loco, güey, me va a traer ideas chingonas, güey. Me explico. No solo no lo ocultes, güey. Sí, sobre todo, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que sí, me han sacado chismes donde dicen, no, pues ya te vas a colaborar como mercadólogo. Y yo ya estoy posicionado como si yo fuera el único mercadólogo. O sea, el mercadólogo. Lo hiciste espectacular, güey. Sí, es que así me lo dicen. O sea, todos me chulean mi username, güey. Sí, sí, me ha servido, me ha servido bastante porque ya tienes esa esencia que nadie te la quita. Entonces tú puedes estar vendiendo eso, güey. Oye, ¿quieres que alguien te haga un branding como el cualquiera? O que si quieres algo diferente, ve con el mercadólogo. Claro. Solo tú puedes decir eso, güey. Sí. Apaláncate de ahí y encarece tus proyectos, güey. Encarece tus ideas, güey. No le tengas miedo a la irreverencia porque la irreverencia es necesaria, es cara y es única en nuestro sector, güey. Gran consejo. Muchas gracias. Entonces yo haría a tus clientes, güey, esta es una marca del mercadólogo, güey. Sí. Madre, güey. Sí, es muy, muy extraordinaria. Claro, güey. Muy extraordinaria. Muy fuera de lo convencional. Entonces, digo, qué chingón, güey. O sea, tu username. ¿Dónde tienes el username, güey? En todos lados. Lo tengo así perfecto en TikTok y en Instagram. Y en otros le has puesto un guión bajo, güey. En Twitter tengo un guión bajo. Y en Facebook soy Carlos Brandt, entre paréntesis, el mercadólogo. Oye, ¿y cómo le haces con todas las cuentas falsas que te están saliendo, güey? A mí me agregan cada día, me agregan tres, cuatro güeyes falsos tuyos, güey. Sí, es un tema muy complicado y sí me angustia bastante. ¿Te avisan más? Sí, sí me avisan. El tema es que hay algunos que preguntan, oye, eres tú. Y me saca de onda que, si se la crean. Sobre todo cuando tienes un nombre perfecto, el mercadólogo. No sé si no se toman el tiempo de leer el usuario o de analizarlo. Pero, ¿por qué quisiera tener más cuentas con el mismo contenido? O sea, ellos compran todos los seguidores, de entrada. Hace rato entré a una que se llama, creo que el mercadólogos. Y tenía como 17 mil seguidores. Y sus vistas de sus reels eran como de cinco, seis. ¿Son bots o cómo? Claro, son seguidores comprados. Y yo ya estoy así. Eso de que Instagram ya me verifique. Ya verificaron a otros dos conocidos míos. Pero me falta más esa parte de prensa. Artículos periodísticos que hablen sobre mí. Y eso ya me ayudaría bastante. Ok, güey. Oye, entonces, también hay que ver lo de la verificación de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cuándo llega acá a México? Sí, también. O sea, eso igual cuando vi que salió eso dije, wow, qué bueno. Y no más que nada por estatus de tener la palomita. Prácticamente por la seguridad de mis seguidores, que es algo muy importante. Porque yo me acuerdo que una vez me hackearon la cuenta. Yo no te conocía. Me pasó por güey. ¿Phishing o qué? Phishing. Me hicieron así. Para alguien que no sabe qué es el phishing, güey, ¿cómo se lo explicarías? ¿Honestamente yo creo que es cuando te mandan algo? Un correo. Un correo, un link, lo tocas. Valiste. Y te lleva la chingada. O sea, puede ser un DM, un WhatsApp. Sí, a mí me pasó con un DM. Me pasó con un DM. Ay, necesito ayuda para recuperar mi cuenta. Me la eliminaron. Con picarle, Charly. No, algo peor. ¿Qué? Me llegó un código a mis mensajes. Creo que la persona sabía cuál era mi número de teléfono. No sé de dónde. O sea, SMS. ¿Te llegaron SMS? SMS. Me dice, hoy te va a llegar un código donde tú me autorizas a desbloquear. Donde te va a llegar un código para que me ayudes a recuperar mi cuenta. Y se lo mandó y me sacó. No, güey. Por pendejo me pasó. No, no analicé. Me pasa mucho que... Tú ya lo viste. Me gusta ayudar. Me gusta... Digo, wow. O sea, como que me pongo de su lado. Pero me... Veo que me sacó de la cuenta. ¿Y cómo la recuperaste, güey? Ay, fue un desmadre. Me ayudó Rubén Darío. Saludos al chamo. Saludos al Rubén. Y... No tenía verificación en dos pasos. No tenía nada de eso. Tenía 100 mil seguidores en ese momento. Ciento y tantos mil. Y nada. Me hicieron como que... Con un Face ID, con mis fotos. O sea, fue un desmadre. O sea, tan así que, mira, Rubén me ayudó. Él puso su correo. Él puso la contraseña como para salvarnos. Y ya luego con calma hicimos todo. Pero ya todo el tiempo, esos impostores estaban abusados. Cada vez que yo intentaba iniciar sesión, me sacaban. O sea, como que no dormían. Y... Sí fue un infierno para mí. Por todo el trabajo, el esfuerzo. O sea... ¿En cuánto tiempo la recuperaron? 24 horas. O sea, fue en friega, güey. Para mí fue eterno, pero sí fue rápido. Sí. ¿Y no te han intentado hackear TikTok y las demás? No, ya no. Es Instagram la vulnerable. No es que no es la vulnerable. Es que si mandas un código, te chingan. O sea, totalmente. Entonces, pues lo que yo hice fue... Cada vez que alguien me pide ayuda en algo, no contesto. Es ni que fuera la madre Teresa. Ni que fuera el... Ni el papa. No, pero te dicen, hoy necesito ayuda en algo. Y... Y necesito que me vayas a recuperar mi cuenta. Estás loco. Bloqueado en ese instante. ¿Neta? Sí. Ya me la sé, güey. Ya me la... Ya aprendí. Es que sí se aprende. Sí. Cada error es un aprendizaje. Claro, güey. No toco el link. Escribo el mismo link así. Tic, 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 tic. O sea, los 50, 100 dígitos. Y enter. Y enter. Porque, no, imagínate. No, no. O sea, sí me da... Entonces, para quien nos esté viendo o escuchando, no le piquen en ningún link que les manden. Así sea de alguien de familia, ¿verdad? Porque es probable que a tu familia también ya lo hayan hackeado. Sí, así pasa a veces. Sobre todo que sean links así extraños, ¿no? Links que, pues, no sepas de dónde provienen. Creo que hay una manera de saber el link a dónde te va a llegar. Pero normalmente los links que son de bit.li, todos esos links que no sabes de qué son, son peligrosos. Y también, pues, hay que poner la doble verificación en WhatsApp, en Instagram, en todos lados. Quitar el buzón automático de Telcel, todas esas cosas, ¿no? Sí, yo ya no soy en Telcel. Yo estoy en AT&T, pero creo que ni tienen buzón ellos. Ok. Charlie, ya para acabar, ¿qué le dirías a alguien que está chavo, que quiere emprender, que tal vez es tímido, que tal vez cree que no es creativo, que tal vez cree que se distrae? Todas las cosas que nos has dicho que tú has estado venciendo, que te has estado animando, que te está yendo bien, que te va a ir mejor, güey, que tienes ganas de dar conferencias, de inspirar a más gente, a más chavos, güey, que le den, güey. ¿Qué nos dirías, güey? Pues, mira, yo creo que debemos de lanzarnos y aventarnos para poder lograr cosas nuevas. Si nos quedamos estancados en un punto, aunque si no lo hacemos, nunca vamos a avanzar. Si nos quedamos en ese punto, no podemos experimentar. Si somos buenos en algo, entonces, como dicen, que te amarres el pantalón y que le des. Porque al final, pues, termina siendo lo mismo si no lo intentas o si fracasaste por intentarlo. Entonces, yo aconsejo mucho eso. Señoras y señores, Carlos Brandt, el mercadólogo, gran amigo, felicidades por todo lo que haces, güey. No, tú igual. Tú ya sabes, te lo hemos dicho en vivo, en directo y ahorita en el podcast. Admiro, admiramos mucho tus contenidos, güey. Te hemos aprendido bastante. Todo lo que nos viniste a decir ahorita es poderoso, güey, es potente, güey. Muchas gracias. Y sobre todo para quien nos esté viendo aquí, que está Carlito, está Jorge, que nos esté viendo, escuchando, güey. Que ya no hay excusa, güey. Mira, que soy tímido, que no le sé, que se está el día lluvioso. Nah, 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 nah. Vamos a darle, güey. Con todo y práctica. Porque la práctica, como dicen, la práctica hace al maestro. Así como está, aunque esté choteada esa frase. Es verdad, ¿no? Ah, sí. Pero yo igual he aprendido mucho de ti. Tu agencia es algo guau. Gracias. Es un sueño para mí tener algún día algo como lo que tú haces, los clites que tienes, los tipos de proyectos que haces. Es algo guau. Yo te tomo mucho de ejemplo. Gracias. El equipo y el equipo. Y a ti y a tu equipo y a la marca y a todo. Es algo increíble. Y te felicito mucho. Y pues voy a seguir aprendiendo cada vez más de ti. No, al contrario. Y juntos. Yo creo que el chiste es que no estamos solos, ¿no? Vamos todos juntos en equipo. Así es. Y hacer que crezca más gente, que crezcan más chavos, más branders. Totalmente. Que se sumen, que crezcan. Y que este paso que tengamos en el pedacito de mundo que nos toque, que impactemos para bien. Así es. Y que hagamos negocio también. Se vale. Señoras y señores, Carlos Brandt, el mercadólogo. Gracias, hermano. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en Mérida, ¿eh? Nos vemos en Mérida. Pagamos la visita, ¿eh? La playita. Ya dijiste. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.